¿Qué quieres? ¿Taparte? ¿No quieres taparte? No quieres que la mamá sepa. Ah, ¿quieres que tu mamá sepa? ¿Debo tres años? ¿Y por qué no puedes? Por muchas cosas. Por muchas cosas. Una suficiencia se hiciera en el lugar mío. Se entendería cómo soy yo. ¿Por qué me volví así? ¿Por qué me echaron de la casa? ¿Por qué mi hermanito está en la cárcel? Por muchas cosas se hiciera en el lugar. Pero a pesar de todo, yo me siento un hombre. Voy a seguir pidiendo solo. No hay ganas de llorar. De llorar porque a la vez me siento como me dijeron a este seno ya tan pequeño. Yo no tengo la suficiente para estar en esas cosas. Yo quisiera de llorar una vida, no ser el mismo. Si el que nadie diga, vea, es el que me arrojó, que vamos a matarlo. Que no esté por ahí y que no le hagan disparos a uno. ¿Sí? Es que estoy seco. Felipe, ¿tú has matado por dinero? Pues yo creo que yo me entera, sí, sí. ¿Cuánto te pagaron? 350. Felipe, ¿cómo supiste que era la persona que tenías que matar? ¿Cómo lo supe? Porque me dieron fotos y todo, me dieron datos, me dieron dirección de la casa. Matar no es tan fácil porque a más de uno le tiembla las manos. Y eso tiene que ser una persona que diga que sea mierdera y que tenga el corazón como de piedra, mejor dicho. Que eso le apunte así como le apunte. ¿Y tú tienes un corazón de piedra, Felipe? Pues yo no lo tengo ni tan de piedra. Porque a mí cuando me la acometen, más de uno la he perdonado. La droga, la droga lo lleva un mal camino porque si uno no tiene la droga, uno no lo desespera. Y hasta que no la consuma, uno no queda tranquilo, ¿sí ves? O sea, tú no la consumas, uno no queda tranquilo. Y uno decidió a todo, a robar, a matar, a lo que se venga. Me mataron a una hermanita. Que por eso es que ella soy así más que todo, por el rencor. ¿Por qué le tienen que quitar la vida a ella? ¿Por qué no me la quitaron a mí? ¿Y si yo era el que veía las cosas? ¿Felipia cuántos años tenía tu hermana? Estaba chiquitita, tenía dos meses. ¿Dos meses? Felipe, ¿quieres que paremos? ¿Quieres que paremos? ¿No? ¿Estás seguro? Mi hermanita tenía dos meses. Entonces me metieron a la casa. Esa vez mi mamá y a mis hermanitas en llave. Yo no tenía por dónde salirme. Entonces yo disparaste un pedazo de la casa con unas varillas esas de hierro. La tumbé. Entonces para llegar a sacar a mis hermanitos. Esos días, ese perú indignado, ploma. Y mi mamita está en la cama y no había tiempo de cogerla. Cuando ella le iba a cogerla, yo la cogí. Se ha sangrado. Y me dio rabia, ¿sí? Me dio rabia, me dio rabia. Y yo empecé a olear el esplomo también. Y ahí fue que empezó los rencores contra todo el mundo. ¿Hace tiempo que ya no juegas? Nunca, nunca volví a jugar. ¿Cuándo dejaste de jugar? Con los 10 años. Si a mí me dedicara a tiempo a alguien, hasta de pronto no cambiaría. Porque a uno nadie le dedicaba a tiempo. Si es tiempo. Mi mamá cuantas veces le dije, madre, que me dé tiempo, madre. Ayúdeme con las tareas, madre. Ayúdeme, 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 ayúdeme. ¿Hace cuánto que no la ves? Yo, como tres años. ¿Y qué le gustaría decirle? No, nada, que no sea tan rencorosa. Que no sea tan rencorosa y que no se desquite con mis hermanitos. Que si tiene muchas ganas de pelear, que pelee con otro. Pero ¿por qué con los propios hijos? ¿Por qué? Salimos de casa de Tato en silencio. Un silencio que no admite interrupciones, solo preguntas calladas, incómodas. Esperábamos a un niño sicario, a un asesino sin sentimientos, y nos hemos encontrado con que ese asesino echa de menos a su mamá. Si usted estuviera en mi lugar, me ha dicho Felipe, entendería como soy. Gracias. 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 Gracias.